¡Suscríbete al canal! 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 Y la hija de Doña Berta se resbala desde allá arriba hasta abajo. La niña, la niñita, mira aquella, la gordita, que está como mi hija. Se resbala de narguitas desde allá. Ya le metió el calzo. ¿Ya viste? ¿Cómo le sacó Maiko? Ahora no vino el, ¿cómo se llama? El niño, el, ¿cómo se llama? Hay un niño que, americanito, que es muy mono para desconfiar. ¿Cómo se llamará? Este, es Robyn. Oh. No vino. ¿Cuántos meses está ahí? ¿Sabes cuántos meses tú? Luchándolo, no, tampoco, tampoco que lo pucho. ¡Corre, Juan Luis! Ya me voy a ir, dile. Ya me voy. ¿Vieron? ¿Vieron? No vio cómo era y cómo casi metió el gol. A, por supuesto. A, por supuesto.